Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bien amigos, es momento de conversar con el ministro del trabajo, Patricio Donoso, gracias ministro por estar con nosotros. Y bueno, el tema del empleo es necesario, se ha hablado siempre en estos micrófonos de la necesidad de fomentar el empleo, de la necesidad de de tener unas reformas laborales que se tendría que proponer desde el ejecutivo, que están pendientes y que de hecho desde que se desechó este proyecto de ley que tenía pues varias partes de esta mega ley, no se ha vuelto a mandar a la asamblea un proyecto que pueda fomentar el empleo. ¿Cómo está la situación ahora? Entiendo que el legislativo, el ejecutivo van a iniciar diálogos para que justamente se puedan viabilizar proyectos de ley, entre ellas está previsto, está en el radar, el tema del empleo. Tenemos fecha ya para enviar un proyecto de ley para activar el empleo. Ministro, ministro, bienvenido. Gracias por estar en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias, Verónica. Soy yo el agradecido al tener esta oportunidad de hablar con la gente, de transmitir la opinión del Ministerio del Trabajo, del gobierno que lo lidera Guillermo Lazo, a través de Radio Sucesos y de esta entrevista. Muchas gracias. En el recto, usted lo anota bien, el 24 de septiembre del año pasado, el presidente Guillermo Lazo presentó a la Asamblea un proyecto de ley en el cual se incorporaba temas de orden laboral. Lastimosamente, el CAL ni siquiera abrió la carpeta, por decirlo de alguna manera, no calificó el proyecto, cuando debió haberlo hecho y direccionarlo a una comisión legislativa especializada. Yo estuve ocho años en la legislatura, Verónica, cuatro años en el CAL y sé cómo funciona el tema. Y el funcionamiento idóneo era precisamente el remitir el proyecto, el direccionarlo, así se denomina en la jerga legislativa, direccionarlo a una comisión. Pudo haber sido la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, la Comisión de Desarrollo Económico, a la cual yo pertenecí, también pertenecía a la Comisión del Régimen Económico, pero la Asamblea no lo trató. Yo sí creo que debió haberse lo hecho. Bien, por un lado. Por otro lado, se genera empleo si es que hay una normativa amigable entre trabajadores y empleadores, pero también, condición sine qua non, si es que hay inversión. Y el propio presidente Guillermo Lazo presentó un proyecto de ley inherente a la inversión, por dos veces, la del 24 de septiembre del año anterior y una más. Y esta última, Verónica, fue archivada con 83 votos. Y yo, que sí tengo experiencia legislativa, siempre apele a lo que se inventó hace muchos años, del debate legislativo. En ese debate, si 83 voluntarios estaban de acuerdo con ese proyecto, hagan los cambios que amenesteren el texto del mismo, en el articulado del mismo, y presenten a la opinión pública, a través de la aprobación de la Asamblea, un proyecto de ley que satisfaga a aquellos legisladores que archivaron. Lo que no está bien, en mi misma opinión, es que se haya archivado, porque archivar un proyecto significa darle importancia cero a una iniciativa de ley. Por lo tanto, yo sí, exhorté en aquel entonces, y lo vuelvo a hacer, que no se archiven los proyectos, que se debatan, que se incorporen los temas que quieren, o los textos que quieren aquellos bloques legislativos que hacen mayoría, pues eso es democracia, eso es debate legislativo. Por tanto, cuando remitamos un proyecto de ley nuevo, ojalá la legislatura lo trate, lo mejore, porque no existe proyecto de ley perfecto. No le puedo dar una fecha, porque estamos en este momento, precisamente en conversaciones, yo hace rato largo vengo conversando con los dirigentes sindicales, con los dirigentes empresariales, con la academia, con ustedes, la prensa, sobre un proyecto que, en mi opinión, deberá ir a la Asamblea, cuando esté, cuando esté mucho, esté mucho más fuerte, cuando sea un proyecto poderoso, al cual no puedan los bloques legislativos darle espalda, porque eso significaría, Verónica, dar la espalda a más de cinco millones de ecuatorianos que necesitan una legislación, una normativa laboral mucho más idónea. Ahora, ministro, mientras esto sucede en la Asamblea Nacional, y bueno, pasó lo que pasó, como usted nos comenta, también está en marcha estos diálogos con el gobierno, con la CONAE y otras organizaciones sociales, y pues, de hecho, los manifestantes han solicitado que se den políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral, asegurar el sostenimiento de la economía popular. Por ejemplo, usted lidera, ministro, la Mesa Cuatro, que es la encargada de tratar este tema del trabajo. ¿Cómo avanza en ese sentido y también cómo acoplar estas demandas sociales que se están dando en los diálogos con una propuesta que pueda ser viable y que sea también acogida en el legislativo? Usted ha mencionado, Verónica, demandas sociales en cuanto al trabajo y dijo clara y textualmente usted mismo a leer la petición que hacen los grupos de la CONAE, Penosín y Peine, de inversión para generar empleo. Es que eso es precisamente el proyecto que acabo de mencionar, pues, el proyecto de inversiones, inversión pública, inversión asociaciones públicos privadas que hagan que exista más obra pública, más inversión, y se dé aquel axioma de más inversión, más emprendimiento o empresas, más empleo. Y evidentemente tenemos que conversar sobre ello, pero hagámoslo con apertura, con sustancia. Si queremos más inversión, alentemos proyectos de inversión. Si queremos más inversión, quitémosle al pequeño y mediano empresario el miedo, el temor a incorporar más ecuatorianos a su nómina de trabajador. Usted, acusiosa periodista como es, Verónica, le solicito comedidamente, entreviste a cualquier empresario, sobre todo mediano y pequeño, a cualquiera, no le doy ni el nombre, a cualquiera. Y pregúntele, ¿por qué no incorpora más trabajadores a su empresa? ¿Por qué no abre sucursales en su propia ciudad? Nuevas sucursales me refiero, o incluso fuera del país, fuera de la ciudad, en cualquier lugar de la geografía nacional. ¿Por qué no agranda su empresa? ¿Por qué no reinvierte utilidades y Dios mediante las ha tenido? ¿Por qué no invierte nuevo capital de riesgo? Y la respuesta será que la normativa no le es favorable, excesivamente rígida. Eso es lo que queremos cambiar. Y por tanto, espero, cuando en efecto se den aquellas conversaciones de la mesa número cuatro, que las lidero yo como ministro del Trabajo, que existe esa apertura para no darle la espalda a cinco millones de cuartolianos que están o desempleados, o subempleados, o vivan en informalidad. Ahora, ministro, ¿cuáles son sus expectativas respecto a los diálogos que se den en esta mesa cuatro, y que pueden resultar, y bueno, en consensos, en puntos de encuentro importantes que puedan impulsar y activar justamente lo que se quiere, el empleo? Sí, yo tengo la expectativa de que aquellos grupos a los que usted hace referencia entiendan que la mejor forma de generar empleo es generar inversión. Seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no se invierte. Sin seguridad jurídica se teme que hayan cambios en el camino. Y, por supuesto, el ministerio ha hecho importantes acciones en cuanto a la emisión de acuerdos ministeriales que impliquen ayudar a la generación de empleo, pero no generan la seguridad jurídica que se requiere para inversiones a largo plazo. Porque un inversionista, se fijen cómo está la legislación, cómo está el ambiente jurídico en un país para invertir o no. Por eso es que en otros países, otros países captan mayor inversión extranjera que en el Ecuador. El Ecuador no capta lo que sí captan Colombia y Perú. Chile, no se diga, que capta 19 mil millones de dólares de inversión extranjera. Precisamente porque tienen normativas amigables. Yo siempre repito, y muy perdones que lo haga hoy nuevamente, la frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El mejor trabajador es aquel que se pone la camiseta de la empresa. Y el mejor empresario es aquel que se pone los zapatos del trabajador. Ese ambiente amigable lo hemos generado, sin duda. Prácticamente no hay conflictividad laboral en el Ecuador, muy poca, por supuesto. Eso es bueno. Pero es hora de tener una legislación mucho más acorde a los tiempos que estamos viviendo. Usted bien sabe que el Código del Trabajo, que data de 1938, no fue solución cuando se operó el fenómeno del niño a finales del siglo pasado. Es decir, a finales del siglo pasado ya no era una herramienta útil desde el punto de vista jurídico el Código del Trabajo, que tiene ya 84 años. Tampoco lo fue durante la pandemia. Tampoco lo fue cuando el terremoto de abril 16 del 2016. Por lo tanto, seamos abiertos, démosles a los emprendedores la posibilidad de contratar más gente, de incorporar más ecuatorianos a sus nóminas de trabajadores. Es que de eso se trata. No se olvide, Verónica, de opinión pública que nos escucha a través de Radio Sucesos, que el empleo lo genera el sector privado. Ahora, ministro, respecto a este proyecto que tendrá que llegar en algún momento a la Asamblea Nacional, ¿cómo viabilizar este proyecto de ley? También ¿qué estrategia se va a utilizar para hacer eso de acercamientos con las distintas bancadas en la Asamblea Nacional? Y también la estrategia para convencer estos grupos sociales que tienen ciertas demandas y que ahora están dialogando con el Ejecutivo en esta mesa que usted lidera. El estrategia es dialogar. Es la única estrategia válida. Y cuando se invita al diálogo, estamos dando un buen paso para llegar a acuerdos. No se firman acuerdos con los que piensan igual que uno. Los acuerdos se firman con aquellos que piensan diferente. Y si usted reacomoda las letras de la palabra acuerdo, se puede escribir la palabra Ecuador. Entonces, y es hora que hagamos por el Ecuador un acuerdo, un acuerdo sentado, un acuerdo que signifique ceder posiciones, un acuerdo que signifique no insistir en hacer lo mismo que antes. Porque si vamos a hacer lo mismo de antes, los resultados van a ser los que tenemos ahora. Siete de cada diez de cuatraderos sin empleo. Y no le pidan al presidente Guillermo Lazo que haga lo mismo que hicieron regímenes pasados. Porque así es el resultado. Lo que pretendemos debe hacer. Algo nuevo, una legislación nueva, una legislación menos rígida, una legislación más amigable. Precisamente para los, para que los pequeños y medianos empresarios que usted va a entrevistar, mi querida Verónica, puedan perder el miedo a contratar más gente. Bueno, importante ministro, y respecto además, más allá de este proyecto de ley que tendrá que llegar a la asamblea, ¿qué otras acciones está haciendo el gobierno actualmente para activar y generar el empleo? A traer inversiones, Verónica. Hay una, una agenda de inversiones de cinco mil o cientos millones de dólares. Si se da, debe darse precisamente esa ecuación de a más inversión, más empresas o nuevas y más empleo. Por lo tanto, en eso está trabajando duramente. Usted sabe que todos los ministerios son transversales. Quien ejecuta esta, esta estrategia es precisamente el presidente Guillermo Horacio, con su liderazgo, y es invertir, hacer que se invierte en el Ecuador, tanto capital externo como nacional, y por supuesto, a través de la seguridad política, hacer que esas inversiones crezcan. Si en vez de una farmacia en torno a radio y sucesos hubiesen dos farmacias, y si en vez de una ferretería hubiesen dos ferreterías, habría el doble de ofertas de empleo. Pero para ello, tenemos que darle seguridad a aquel que contrata, para que el contratado sea mayor, y tenga mayor estabilidad, y mayor seguridad. Bien, gracias al ministro Patricio Donoso por estar con nosotros. Estaremos expectantes de lo que sucede en estas mesas de diálogo, y también ver cómo se viabiliza este proyecto de ley en el legislativo, y en estos acercamientos que tiene el Ejecutivo y el legislativo, pues se pueda viabilizar esta propuesta por el bien de los ecuatorianos, y para que todos tengamos un empleo. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Pues yo le agradecido Verónica, muy buenos días.